La mansión, centro católico carismático de evangelización tiene el gozo de presentar 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 a los frailes dominicos banda blanco y negro desde Colombia Colombia Buenas noches, María Buenas noches Una noche de oración, alabanza, predicación y música Quiero que recuerdes que él te amó a ti primero Sábado dieciocho de junio a las siete de la noche en el Pahuichi de la mansión Ven con tu familia y amigos Entrada libre Informes al tres treinta y cuatro cuarenta y tres veintidós Banda blanco y negro en concierto Al parecer Dios no está a la moda, él prefiere seguir visitando en tu acobar Al parecer Dios no usa celular